¡Ah! Afinada la vigüela, me puse una tarde a tocar. Tocaba pa' mí y pa' la china, que la ponía contenta escucharme cantar. Cuando, en medio de una canción que hablaba de nuestro amor, escucho que me interrumpe lo que parece un temblor. No parece ni que llueva, truenos lejanos no son. Y así, asustada y temblorosa, la china deje. Y con el pingo hacia el monte, sin dudar, lo encaré. Era una tarde bien linda, cuando empezó este triste y largo cuento. Y que sepan, amigos míos, cuando hablo el diablo, yo no miento. Qué raro pienso pa' adentro. Y me hago una pregunta infeliz. Si está lleno de melico, estarán bombardeando el país. Vi uno que parecía ser teniente. Era el gendármico más rango. Ahí nomás le dije. Escuché los bombardeos y me vine pa' acá rajando. Vuelva usted por donde vino. Me dijo el milico así nomás. Este lugar no es pa' paisano. Vuelvase usted pa' atrás. Vine a ver qué está pasando. A ver si hay que defender... Vuelva usted por donde vino. Esto no lo voy a repetir más. ¿Qué lo parió? ¿Qué estará pasando? Esto no es un bombardeo. Estos melicos están todos matiendo. Y del todo desconfiado y bastante confundido, me escabullí entre las matas pa' saber de verdad lo que había venido. Y para mi sorpresa, este problema no era de hombres ni de armas. Este era un puñado de demonio queriendo apropiarse de nuestra alma. El diablo estaba haciendo un pozo que era tan grande que parecía eterno. Este pozo satánico conectaba la rioja con el infierno. Al llegar a casa estaba la china, temblando como un becerro mojado. Ahí nomás le dije, son los melicos, probando cañones del otro lado. Ahora estamos juntos, tan contenta, chinito mía. Esta canción es pa' vos, te la canto con alegría. Era tan grande el maleficio, que dejaba el suelo sucio, seco, poco sano. Primero se morían las plantas. Después no le quedaban ni los gusanos. El diablo todo lo mata. Al pingo. Al pingo. La gallina. Los dos nos enfermamos juntos. Primero se fue la china. Sinunismo. Al pingo. Traeja. La gallina. La gallina. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nunca se me ocurrió que el Rey del Infierno fuese tan, pero tan tirano Terminé trabajando para el diablo Y al final, maté a un hermano La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!